¿Qué es el diputado José Luis Mautarena? Tiene la palabra el diputado José Luis Mautarena. Marti Arena, señor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, señora Presidente, señores legisladores, decir que he leído detenidamente la plataforma electoral de Cambiemos y ahí se comprometieron ustedes a fortalecer el sistema republicano. Bueno, el PRO, ¿qué significa? Es una sigla que significa propuesta republicana, ¿sí? ¿Es así? Bien. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Cuál ha sido la actitud, la conducta que tuvo el gobierno y el bloque oficial todo este tiempo? Todo lo contrario, señor Presidente. Poner piedras en el camino, entorpecer el funcionamiento del Congreso, de las comisiones. ¿Por qué tienen miedo a debatir? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que tienen? ¿Por qué esa actitud autoritaria, tan sectaria, tan retrógrada? Todo lo contrario a lo que prometieron los argentinos. Pero, ¿saben lo que les pasa? No pueden asumir la realidad, no pueden debatir sobre el presente. Por eso están permanentemente acudiendo al pasado, señora Presidenta. Los insto a que reactivemos el Congreso y que verdaderamente cumplamos con los compromisos electorales. Señor Jefe de Gabinete, lamento que hoy le salió, mire, su antiperonismo. Mire, pero no lo voy a poner incómodo, no es mi intención. Solamente voy a hablar de mis orígenes. Yo provengo de una familia peronista. Mi padre fue muchas veces perseguido, encarcelado, ¿sí? Pero, ¿sabe qué? No guardo ningún resentimiento con el pasado, ningún rencor. Tengo una mirada hacia adelante, hacia el futuro. No tengo enemigos en la política ni en la vida. ¿Por qué ustedes evaden el presente? Porque los indicadores económicos, sociales, son irrefutables. Son irrefutables. Y si seguimos así, profundizando este modelo de entrega nacional, de entrega de la soberanía económica y política, de seguir ajustando sobre los que menos tienen, de seguir empobreciendo al pueblo, miren lo que han hecho. Hoy han entregado el control de la economía al Fondo Monetario. Le tienen que pedir permiso al Fondo Monetario para dar un aumento a las asignaciones sociales. Entonces, quédense tranquilos, señores legisladores. Quédense tranquilos los argentinos, porque acá hay alternativa mirando hacia el futuro. A partir del 10 de diciembre hay futuro en la Argentina, porque vamos a reencauzar la Argentina, vamos a recuperar y vamos a cambiar el rumbo, vamos a establecer y vamos a instaurar un modelo económico humanizado que empiece y termine en el hombre, genéricamente hablando. Un modelo sustentado en la educación, vinculado a la cultura, al trabajo, a la producción. Vamos a volver a ser un país justo, donde se premie al que trabaja, al que se esfuerce, y no al especulador, al aprovechador, al usurero, que ustedes tanto han beneficiado estos 3 años. Miren, pero hubo un gran estadista, 3 veces presidente constitucional de los argentinos, Juan Domingo Perón, que nos decía... A ver, perdón, diputado, les pedí que por favor traten de ajustarse al tiempo. Sí. Si puede hacer la pregunta directa, aprovechando la presencia del jefe de gabinete, estaría muy agradecida. No me corte, por favor, señora Presidenta. No le estoy cortando, le estoy pidiendo que haga la pregunta. Está cortando, estoy fundamentando la pregunta. No me corte, por favor, le pido respeto. Respéteme a mí, respete al pueblo de Jujuy, que represento. Hablo en nombre del pueblo de Jujuy. Respéteme, señora Presidenta, por favor, como merezco respeto. Los jujeños merecemos respeto. La pregunta... Respecen al pueblo de Jujuy, que represento. Respecen al pueblo de Jujuy, que represento. Juan Domingo Perón dijo que la única verdad es la realidad. Esta es la realidad. Miren, les pedimos los jujeños, no hagan sufrir más, no nos hagan sufrir mal, pueblo. No hagan sufrir mal, los argentinos. Paren los tarifazos de la luz, el gas. Paren con los cortes de la luz y el gas para que la gente no puede ni comer y mucho menos pagar esas tarifas que ustedes proponen. Paren con las cesantías. Vuelvan al trabajo, a reincorporar a miles de empleados que han perdido su trabajo. Declaren urgentemente la emergencia alimentaria. Frenen la usura de los bancos y de las financieras. Quiero comentarles lo que está pasando en Jujuy, porque usted, señor jefe de gabinete, está en un círculo y en un microclima alejado de la realidad. Vive en un mundo de ficción. Le voy a contar lo que es el mundo real. ¿Saben qué hacen muchos de mis comprovincianos en Jujuy cuando van a la carnicería? No pueden comprar carne. ¿Saben qué piden? Acerrín de hueso. Eso es lo que piden en las carnicerías para darle sabor a la sopa. ¿Saben muchos y miles de mis comprovincianos cuando van a la panadería? ¿Qué hacen? No pueden comprar el pan fresco. Piden el pan del día anterior, el pan duro. Esa es la realidad. Ese es el mundo real. Eso es lo que está pasando en la calle y mucho peor en el interior del país, señora Presidenta. Finalmente, quiero decirles de que, contrariamente a lo que ustedes dicen, la realidad es otra. Y la realidad es que hay más pobres en la Argentina y mucho más en mi provincia de Jujuy, en todo el norte grande argentino. Ese norte grande que ustedes prometieron reivindicar y reparar. Estamos esperando todavía la reparación histórica sobre el norte grande argentino. Muchas gracias, señor diputado. Señora Presidente, los jujeños y la inmensa mayoría de los argentinos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!